¡Qué casualidad! Una triste y simple casualidad ¡Y esto se llama! ¡Ruskaya! ¡Señoras y señores! ¡Esto se llama! La calidad, originalidad de la cumbia sureña Y esta vez te canta ¡Ever Sonho! ¡Agrupación! ¡Ruskaya! ¡Qué casualidad! También tú me engañabas a mí ¡Qué casualidad! También tú te burlabas de mí ¡Tú me engañaste! Tú siempre mentiste, te burlaste ¡Cantamos a ver! Sin embargo, escondida salía con otra ¡Qué casualidad! También yo te engañaba a ti ¡Qué casualidad! También yo me aburré de ti ¡Baila, baila! ¡Qué casualidad! También tú te burlabas de mí Es que en realidad también yo me aburré de ti ¡Baila, baila! ¡Qué casualidad! ¡Qué fatalidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Quiero ya tenerte muy cerca de mí Así podría amarte con sinceridad Ese pasito se baila así Ese pasito se baila así Baila, 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 baila Quiero tenerte cerca a mí Quiero tenerte junto a mí Y viviré solo para ti Por ti Quiero tenerte entre mis brazos Acariciar a tu lindo cuerpo Y viviré solo para ti Por ti Solo por ti Alfredo Soto Y para mi mamita Alejandrina Soto Y para mi pequeño Géter Donde salga y lo que levanta y la mano para arriba Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Y lo canta Eder Un pasito chévere, chévere, chévere Cada momento lo pienso en ti Cada momento lo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera Hechicera, hechicera Y mira cómo baila la gente A ver, a ver, a ver Vamos bailando Ruscaya Vamos gozando Ruscaya Vamos bailando Ruscaya Y mira cómo baila la gente A ver, a ver El pasito, el pasito El pasito, pasito, pasito Cinturita Cada momento lo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento lo pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera Hechicera, hechicera Seguimos bailando, eso Seguimos gozando, eso Seguimos bailando, eso Arriba, arriba, arriba Así, cinturita, 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 cinturita Doctor Elar, consultorio dental, señor de Huenta Baila, 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 baila Y para el ingeniero Edwin, le será lo tiende La familia Torres Choquehuanca